Cansados del aburrimiento que generaba la ciudad, todos necesitaban un nuevo sonido que los hiciera vibrar. Entonces, delira tu mente que la campana no va a parar de sonar. ¡Que suene la campana! ¡Ey! 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 ¡Ey! ¡Que suene la campana! ¡Ey! 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 ¡Que suene la campana! ¡Ey! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.